Ya que estás en el episodio 135, por favor, ten cuidado de eso, nada, parece que no me conozcas. ¡Uh, joder, con los cofres! ¡La locura! Attack Mirror, esa mierda me gusta. Espejo contra ataques... Me encanta. Ataques físicos se refiere. Si no, sería Magic Mirror. Estamos todos... Vamos a seguir haciendo el haloma a través de los enemigos por aquí. Porque... Me he cansado un poco. Mira, este sí, voy a luchar contra él, sin motivo aparente. ¡Hay una emperatriz de estas, por Dios! Ya iba siendo mes. Electricidad, ya ni me acordaba que te afectaba. Por cierto, perro, tú intenta derribar, ¿eh? Knockdown. Y yo cambio a... Ataque, Minataka. Y le hago un cío a esta. Y le he hecho un crítico, Dios, que folla. Yo me lo cuezo y yo me lo como. Fantástico. Esto es un combate que ha salido bien por una vez. Ojo, cuidado. Qué historia tan fácil y tú que lo sepas. Experiencia. Sin duda experiencia. Quiero toda la experiencia. Cuanto antes pueda hacer a... Black Frost mejor. Un espejo de emperatriz. No recuerdo cuántos necesito. Tengo que mirarlo. Tengo que mirarlo ya. Auto Raku Kaha. Que no recuerdo qué hace. Puede que sea autodefensa o autoataque. Y eso es bueno. A ver. Un momento. System Quest. Cinco. De los que necesito tres son de estos. Y creo que tengo uno o dos. De los de los rojos. De los enemigos rojos. Y necesito cinco espejos de emperatriz. Y están del 126 al 138. Si me dicen que es al 138 es muy probable que este sea el último bloque de esta sección de Tartarus. Digamos. O sea que... Tengo tres. Necesito dos todavía. O sea que... Para morirnos. Tengo tres seguro. Voy a mirarlo. A lo mejor las cuentas fallan. Tengo dos de estas. Necesito uno más y tres de estos. Si me dieran... Necesito dos y uno. No cumplir las misiones nunca. Por Dios. Esto es un sin vivir. Vámonos. Para aquí. Siento una presencia fuerte en el piso... Sí, sí. En 35. Martillos de ogro. Tengo como 300. Debo empezar a vender las armas que me sobran. Tú. Sé una emperatriz. Te lo ordeno. Vale. Recordadme que no me vuelva a enfrentar enemigos uno contra uno nunca más. Por ningún... Bajo ningún motivo. Porque los tanques son una cosa para tener en cuenta. No es un enemigo ideal al que enfrentarnos. Mirar con los juegos que le baja la vida. Por Dios. Es asqueroso este hombre. Buen trabajo de forma accidental, Yukari. Y la gente se va a empezar a cansar. Tengo que avanzar. Tengo que aceptar que la misión no la voy a cumplir ahora. Voy a tener que volver a Tartarus en algún momento. ¿Estás listo para esto? Porque sí. Un día que no haya nada que hacer por la noche. Porque estas misiones no se van a completar ahora mismo. Ni de coña. No las voy a poder completar. La gente se va a cansar y no me van a dejar seguir aquí. Vale, bueno. Ya está. Que estos tíos son muy cansinos y te la pueden liar. Experiencia, ¿por qué no? Algo dentro mío ha cambiado. Taki Minataka está subiendo el nivel. Claro, porque como tiene nivel bajo. Esquivar me gusta. Esquivar cuerpo a cuerpo de puños. De golpes... Nah. Ese cofre no es muy interesante. Pasamos al siguiente piso. No se pierde nada. Vámonos. Hay que llegar al 135 ya. ¿Cómo te sientes, por favor? No te esfuerces demasiado. Y vamos a entrar en modo ruseo. Me parece que yo ya he buscado todo lo que tenía que buscar. Podría buscar bastante más, pero... Creo que no va a ser... ¡Oh! ¡Salvo esto! ¿Qué elementos les afectaba a estos? ¿Por qué me he tirado de cabeza? Que estos son muy cabrones. ¿Qué elementos? Perro. Tú vas a intentar... Quirarles... Eh... Oscuridad. Yo voy a intentar... No tengo ni puta idea. Utilizar a Kingfrog Que espero quitarles bastante con Ay Tendría que usar al otro El Inkubus Hagamos Hagamos un Bufula solamente a uno de ellos dos Ponte con virtud la luz Creo que nos los va a matar Voy a hacer que el perro haga oscuridad Perro, ¿qué coño haces? Por derribar quería decir Voy a decir que haga lo que quiera Esto no ha sido una buena idea Pensaba que usaría oscuridad Pues no, usaba oscuridad Vale, la misión vamos a cumplir Siempre que no muera aquí Vale, perro Si han cometido errores Haz lo que te salga de los huevos Veo ahora el Inkubus Que creo que va a quitar ligeramente más vida Tiene nivel 38 Y creo que ha tenido bastante magia Y además tiene Maragion Que está evolucionada 51 y 54 No es tan poco Para ponernos a saltar La otra hace 36 O sea que no es del todo malo Deja de abusar de este Voy a poner a esta a curar Tengo que poner a Yukari a curar Sin duda Por lo menos tengo buena asistencia física Decente Yukari, sé que tienes poca vida Pero haz lo que puedas Poco SP Voy a inventar un marasco Lo de matarlo de una Pero creo que no va a funcionar Ahora lo intenta el perro ¡Vamos, perro! ¡Bien! ¡Otra vez, perro! ¡Tres una ya! ¡Mátalo! Totalmente de folla ¡Perro! Mal Mal chico Eso no ha sido lo que esperaba Pero bueno No me gastes los objetos Aunque tengo Medical Powder Para aburrir Pero aún así No gastes Gastaré malo Ahora es cuando la cosa Se pone un poco jodida Tengo menos defensa Y el enemigo tiene más ataque Maravilloso Se puede tener que tirar de Maragion Perro Perro Perro, deja de hacer eso No ha funcionado la primera vez No tiene por qué funcionar la segunda Hazle algo Hasta que normalito Bueno, ha funcionado Bien Una más Ya está todo Y chorro cientos mil de experiencia He subido de nivel Nivel cuarenta y dos Es un buen nivel Me gusta Y vámonos Para arriba Y no luchemos contra nada más Nunca Salvo el jefe Que a lo mejor Sí que va a ser necesario Pero vamos por lo demás Que le den ¿Por dónde no he ido? Por aquí no he ido Un rifle para la robot Tú no, mami Pero eres muy grande Y no se voy a poder pasar de ti Honestamente Ah, son de estos Puños 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 Joder No me entero con los menús Parece ya esto ridículo Después de tanto tiempo Mabufu Las emperatrices pueden dar porque los emperatrices no quieren salir Si salieran, yo no tengo problemas con ellas Pero es que no salen Tirad los que están de pies, eso es Eso es Eso ya no es tan bueno Puede funcionar Se han levantado Vaya, da igual, ya estamos Ya está básicamente hecho esto Si me he fallado Necesito Mirarme los SPs, pero quiero llegar al piso Por cierto, no can 6 Está ya la cosa un poco Tensa No me gusta como están saliendo Las cosas, 133, me queda un piso Venga, 134 El enemigo está en el siguiente piso Ten cuidado, la gente no se ha cansado Voy a esquivar a todos los enemigos Como pueda Aunque va a ser a lo mejor peor remedio Que la enfermedad No, no, no me mires Que si vienes de frente es más difícil A ver, ahora Por aquí no era Que bien Ahí va El recorte De coño, habrá que ir Dejar de mirarme Ey Aquí, aquí Vale Apañaos estamos Uno o tres enemigos Muy importante saberlo Una Sombra realmente podosa en el medio Quiere decir que esta es la última parte del bloque Que este Y aunque se supone que queden 20 días Hay un buen motivo para eso Tener cuidado Para nada Voy a activar esto Voy a volver para recuperar los SPs de forma gratuita Y ya vamos al jefe Con elemento eléctrico solamente Con una persona bastante baja Pero bueno Esto es simulador de ruby Mucho más que otra cosa Esquivar a los enemigos cuando tienes que llegar a la siguiente bloque de Tartarus Y que la gente no se canse Es bastante, bastante importante Voy a guardar solo porque no tengo absolutamente nada de miedo De lo que me pueda parecer ahora después Que puede ser cualquier cosa Aunque peor que los tres tanques No creo que sea Los tres tanques es un enemigo que me suele Ser siempre bastante entretenido De luchar contra ellos Y como solamente es uno Puede que sea facilete Aunque puede que sea una pesadilla Una sombra realmente poderosa Ten cuidado Vale Vamos para allá El último jefe grande fue fácil Aunque el último tres jefes Ah, es una mesa Una mesa No sé qué elemento te afectará Pero soy de una forma de averiguarlo Sé que puedes ganar Pero ten cuidado El enemigo mesa es ridículo A ver Parece que es extremadamente fuerte Su arcana es el mago Pues hace volar las cosas Mesa dormida Intentemos noquearla Pero me parece que no va a ser una opción Yo intentaré bufula Porque sí Aunque tendré que ir Cambiando de elementos Probablemente no sea débil a nada No hagas Será hijo de No se te ocurra No tenemos folla ¿O qué? Bien 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 ¿Qué persona no le afectará la luz? Importante Incubus le va a afectar la luz A virtud no le va a afectar la luz No debería Y tengo un ataque de luz Vale No me va a afectar la luz Le voy a tirar furia No, no le voy a poder tirar nada de esta de turno Voy a tener que revivir a la gente Porque esto ha sido bastante injusto No he llegado a comprar revivir O sí he llegado a comprar revivir Porque hubiera sido importante comprar revivir Tengo Balm of Life Pero estos son más mejores que los normales Este gasto es bastante inútil Mara Hidain Tira fuego Y quita una barbaridad Con el fuego Por cierto ¿Qué cojones estás haciendo Yukari? Cura Yo tendría que revivir otra vez Pero esto no va a ser ideal Y al perro le afecta la luz Es lo más entretenido de toda esta situación Jamaón Menos mal Es que es un ataque que literalmente no acierta Nunca he acertado tres veces Dos veces Pero como si fueran tres No está saliendo la cosa A lo mejor De la mejor manera que podría estar saliendo Voy a intentar enfadarle Para que ataque cuerpo a cuerpo Como un estúpido Y no me tire mierdas mágicas Ha fallado Maravilloso Oh, bien Ese ataque es Almighty Eso es Sin elemento Es bueno contra todos Prácticamente Deja de sacrificar tu propia vida Para hacer eso Vale No me hagas caso Sigue haciendo eso Mata Destruye Extermina Este tiene más vida Que un tonto Vamos a hacer una cosa Leanan Era de luz Casi seguro Era de curar Es que voy a tener que curar yo también Porque la cosa no está yendo nada bien Deja de hacer eso ¿Qué te acabo de decir? Deja de matar a la gente con luz Eso es trampa Nadie mata con luz Menudo gasto Tengo que comprar Objetos de revivir Así Toque maligno Y le afecta ¿Cómo no le va a afectar? Ahora tiene miedo Puede huir de la batalla ¿Voy a tener que hacer yo de apoyo en esta pelea? Voy a tener que hacer yo de apoyo en esta pelea No huyas en este turno Bien Se ha quitado a ella A sí misma A esta Joder ¿Tengo algún ataque con esta persona? Curar ahora mismo no hace mucha falta Voy a tirar yo el diarama Voy a curar Voy a dedicarme a curar este combate O sea No os voy a atacar Que ataque la gente Yo me dedicaré a curar lo que no cura la otra Es que luego hace estas cosas Vas a tirar media Gracias Aún así otro Maragión o como se llame Nos puede matar No, no nos va a matar ahora mismo Vamos a cambiar de persona Vamos a volvernos locos Queen map Que tengo Baja la defensa Me gusta Incrementa la defensa De un aliado Hace daño de hielo Tengo revivir Tengo revivir con Queen map Ojalá lo hubiera visto antes Vale Voy a bajar la defensa del enemigo Vamos a hacer apoyo Tengo que hacer apoyo en esta pelea Porque si no esto se va a ir a la mierda No me metas miedo Hazle tu ataque cheto Vale, dale Por Dios Que la vas a quitar un montón 88 Vale A lo mejor exagera en lo del montón Diarama ¿No es un poco excesivo? Es que egoísta Necesitamos mediarama Pero ya Aumentaré la defensa De yo mismo Paso de morir Nehidola Maravilloso No tires medicina No te he puesto a atacar a ti Ya cura esta Creo que una defensa Shinjiro no le sentará mal Bien Marahirine Deja de tirar medicinas Que son prácticamente gratis Pero son una mierda El objeto curativo Tenemos cosas mejores Y aún así No lo gastes Son mías Shinjiro es que lo tiene Jodido Le voy a tirar un Mabufu A ver si se muriera este turno Bien Bien Pinta bien la cosa Ahora ya vuelvo a tener La defensa normal ¿Por qué se ataca otra vez? Dios El dolor No esperes ¿Pero qué hace este pavo? Me voy a poner a Shinjiro En modo libre Porque Lo de noquear A la gente Lo está confundiendo No sé muy bien con qué Y voy a tener que hacer otra cura Me voy a volver a cambiar de persona Aparentemente sin giro Haz lo que te apetezca Al fin y al cabo Lo vas a hacer Aparentemente Vale Ahora estamos bien Ahora ya no vamos a estar tan bien Tío Yukari Deja de morir Que ha sido una hostia Está empezando a estar feo Creo que voy a tirar otra media Mejor que sobrevivamos Que en otra cosa Ya acabarán matando a veces Si no es que Yukari no cuida suficiente Ella sola Necesita Necesita Neces... No Ya le revivo yo Espera ¿También tiene que revivir a esta mujer? ¿Y por qué no lo ha hecho antes? El perro tendrá que matar al enemigo El resto de gente está ausente Menos mal que no nos afecta el fuego Porque si no Estaba todo perdido ¿Estás listo para esto? ¡Mérete ya! ¡Pesao! Cansaliebres Te pienso atacar normal Todo depende de mí Ataque normalito Con una persona sin fuerza Buen trabajo Seguro que esto no viene a volver Mordiendo en el culo Yukari Deja de estar a punto de morir Has estado varias veces Con dos y cinco de vida No puedo hacer nada Tú estás gilipollas O te lo haces Quieren dejarme el último ataque ¡Ataque normalito! Algún día tenía que dar No ha funcionado No estamos todos muertos ¡Ups! Buen perro Al final Yukari ha muerto Después de tanta tontería ¡Estupendo! Maravilloso Yukari Has perdido unos cuantos niveles por esto Pero ¿Sabes qué? Da igual ¡Ups! No te lo tomes a mal No ha sido para tanto Tengo Recarm No ha pasado nada Todo ha salido Estupendamente bien ¿Ves qué bien? Ahora curanos Por Dios ¿Qué haces con tu vida? Y aún así tenemos que subir Tres o cuatro pisos más Porque queda desbloquear El siguiente bloque O llegar al final De este bloque Digamos Balm of Life Bien He gastado Tres o cuatro En esta pelea Pero me han dado dos De vuelta No ha sido todo lo malo No gana experiencia Si está muerta Cuando muere el jefe Por cierto Es evidente Pero algún motivo De menos enemigos En esta área Sí Porque ya estamos Al final de este bloque Y Podría Pasar de ellos Bastante Tana tontería Yukari no le voy a abrir mal Los niveles No sé si hace algunas Últimamente no la traíamos ¿No? A los combates O sí No me acuerdo Mira Vamos para arriba Aquí no ha pasado nada Todo va bien Y tenemos que terminar ya Por cierto El live stream Por cierto Aquí tampoco hay muchos enemigos Eeeh Ups Solo un vistazo rápido Por cofres salvajes Aquí en las esquinas Nada Vamos A el final Y tendré que volver A conseguir La misión Que me falta Que es encontrar A las tías Estas raras Esto parece el final Buen trabajo Podéis volver a la entrada Ahora A las Emperatrices O como se llaman Estas Documento viejo Número 6 Maravilloso Vámonos Y coger la misión Y cumplir la misión De encontrar el documento viejo Bien Cumplamos misiones Y puede que fusionemos Personas de forma salvaje Bienvenido a la sala Terciopelo Como puedo ayudarte El compendio Debería actualizarlo Algún día ¿Puedes haber completado Una petición? Espera un momento Ha sido tres Cosas doradas De estas Samuráis Por algún motivo Son perfectas Para utilizar Con una katana Son Guardias De Son Los adornos Estos De las katanas No hay Muchas cosas Tan bellas Y funcionales Como estas Por favor Acepta tu recompensa Chorro Ciento mil yenes Doscientos mil Cago dinero Es ridículo ¿Algo más? Eh Actualizar El compendio Le daría el botón De actualizar Todos Pero es que no funciona Me los da Uno por uno De todas formas Y No me ha hablado De fusiones cuádruples O sea que no estarán disponibles A ver Diecisiete Del nueve Tenemos Que acordarnos De esto Muy Muy importante Quedan dos días Para hacer esta misión O sea El diecisiete Del nueve Me tienen que dar Este objeto El cuchillo De frutas La katana Esta no la tengo No la voy a intentar Puede que la tenga Pero no la voy a intentar ¿Dónde está Black Frost? Ojalá Sexto documento Vamos a hacerlo Ya está Has conseguido El sexto documento De CIA Muy impresionante Has Cumplido El plazo También Poco a poco Vas descubriendo Las verdades Ocultas Que muchos humanos Nunca Son Conscientes De ellas Que ¿Cómo se ve El mundo A través de tus ojos? Estoy segura Que Lo ves distinto Que antes Es el poder Del conocimiento Por favor Aceita tu recompensa Los documentos Se pueden leer No los he leído Todavía nunca Debería leerlos A lo mejor Todos juntos Cuando lleguemos Al final ¿Hay algo más? Cuentan algo De historia De esta movida Coge la misión De día especial La del Diecisiete Bueno Venga Pero luego Como va a pasar una semana Hasta el próximo día Se me va a olvidar Eso es lo malo ¿Alguna cosa nueva? No No Vale Nada Vamos a hacer Eh Fusiones Aleatorias Lenanside Con Orobas Con Dionisio Saki Mitama Esta es la Tercera Mitama No me importaría Tener otra Mitama Ve que es De electricidad Tiene Zionga Pero va a aprender Cosas al azar No se que hacer Nivel 42 Nada mas A que nivel Me dejan hacer Sabéis que Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a guardar aquí Eh Porque le he vuelto A fusionar personas Y puede que Intentaré ir A lo mejor Fuera de cámara A cumplir la misión Que puedo hacer Voy a guardar aquí No voy a volver al dormitorio Y así Fuera de cámara Puedo intentar subir A lo mejor Con otro grupo de personas Para que no se Para que no se Cansen Voy a intentar Hacer la otra misión Así que eso Puede que me canse El propio protagonista Puede que se canse Pero intentaré cumplir La otra misión De encontrar Las emperatrices Estas raras Y luego a lo mejor Fusiono o algo Y ya a lo mejor Explico el próximo día Que es lo que ha cambiado Y ya está Bueno venga Sea como fuere Vamos a cortar aquí ya Y la semana que viene Maíz Así que nada Nos vemos entonces Adiós